Como estamos gente, vine a regalar un tema de Epifanio, de lo que habló este día, creo que la regó y yo la verdad creo que no está bien, porque primero somos familia y la verdad que estamos por medio de YouTube, tenemos que comer y creo que estamos, la verdad estamos regándola y la verdad es que no nos dirían que estemos vestibiliando, discutiendo y creo que nos perjudica porque nosotros estamos aquí comiendo de YouTube y creo que tenemos que respetar todo lo que pasó, ya pasó y creo que eso no es justo y mi gente no cree en todo lo que diga Epifanio, Epifanio está queriendo monetizar de lugar y creo que no está bien y la verdad tenemos que pensar de verdad, la verdad, mejor pregúntenme como hago yo dinero en Texas, como construí mi casa, aquí en el Pochote, como se hacía el dinero allá en Texas, yo si les voy a enseñar, como Epifanio dice que tiene mucho dinero y no crean en todo lo que digan, porque está culpando a Michi, está culpando a Poyito, culpa a Kande, no crean en verdad, han dicho que Michi es borracho, no crean, Michi no toma, no toma para nada, Michi no toma, no se droga, es verdad, toma de vez en cuando, con fiesta o algo así, pero gente, no crean en Pifa, Pifa lo que digo hoy, solamente es pura mentira, quiere pura reproducciones, bueno mi gente, creo que ya me voy a pasar a retirar, porque tengo que ir a vender raspado y creo que también me está perjudicando vender raspado, ya dicen, los Benites tienen la culpa, y la verdad, mi gente, los Benites no tenemos nada de culpa, creo que Pifa está mal, creo que no, no debe de querer hacer reproducciones, porque sí, porque creo que nos va a perjudicar, la verdad, la gente no cree en nada, no crean nada, nada crean en Pifa, todos solamente aquí, familia Benites crean solamente lo que se habla aquí en el Pichote, Pifa no vuelvan a creer nada, Pifa solamente quieren reproducciones, por favor, Pifa no crean, porque todos estamos por una buena causa, queremos reproducciones, yo vivo de mi raspado, vivo de YouTube, me perjudica, estoy vendiendo aquí raspado, viene Michi, a Michi le gusta cuando vienen a Estados Unidos los raspados, le encanta mi raspado, muy bueno, aquí todo el Pichote, compra mi raspado, le encanta, tenemos de caramelo, piña, de mango, coco, de todos los sabores, colores, y la verdad, están felices, y la verdad, por qué no, yo le digo a Pifa, ponte a hacer un contenido bueno, no caigan en esa babosada, a hablar mal de nosotros, tu propia familia, nos están perjudicando, nos están echando más tierra, más fuego, la verdad, eso no está bien, tenemos que ser un poquito más conscientes de lo que está pasando, Pifa, por favor, recapacita, no sabiendo lo que está haciendo, está mal, y la verdad, vas a provocar una tragedia, Melvin, y el otro papaco, van a tragedia, y la verdad, luego no vas a poder parar, este problema, yo creo que debes de parar con lo que está diciendo, por favor, para, y deja meterte en cabeza, que no te pertenece, ya lo que pasó, pasó, ya sabemos la verdad, lo que pasó, lo dijo Candel, lo dijo Pollito, lo dijo todo, y verdad, tenemos que parar, parar, no sé, porque esto no está bien, y nos va a preocupar, deja muy rápido, no creo que tú quieras ser culpable de lo que pase en toda la familia, yo lo que pienso, opino, y así es mi gente, creo que, pues yo me raro lo que yo hago, soy una persona muy enredada, no como dice Pifa, que yo vendía dulce, vendía dulcito allá, no de eso, no he preguntado nunca de eso, yo aquí me dedico a vender raspado, a hacer mi blog, a pasar día a día, por favor, no quiero que entiendan que no lo que diga Pifa, no, nada que ver, solamente crean aquí, aquí en Puchote, hablamos pura verdad, aquí, no mentiras, pura verdad, que dejen que achacar la boca, porque solamente mi Pifa provoca un problema, no sé bien, por favor, dejen de estar mintiendo, yo por eso, no me gusta estar hablando de más, no me gusta mentarme con nadie, no me meto con Michi, no me meto con Gigi, en general, no me van a meter en problemas, yo, o como hoy, estamos haciendo un blog de mi niño recién nacido, con mi esposa, Araceli, y todo lo que vemos, no hacemos nada malo, hacemos pura cosa buena, yo como Pifa, puro destroce a la persona, puro chisme barato, no bueno, lo bueno, yo le dije yo, Pifa, por favor, ya, cálmate, dedícate a lo tuyo, lo tuyo, no es los mitotes, otra vez, quería cambiar el nombre, Pifa, justiciero, yo le dije, Pifa, por favor, ponte Pifa, el mitotero, de muchos mitotes, no está bien, provoca muchos problemas a la familia, a todos los delitos, nosotros somos pura persona buena, no nos metemos en nadie, no queremos problemas, lo que pasó, pasó, no tiene por qué meterse en vidas ajenas, la gente, incluso, está barrando en la baja, y yo le digo, Pifa, por favor, cálmate, Pifa, no está bien, Pifa, estás equivocado, Pifa, tu familia no te está en contra de ti, pero queremos que te calle la boca, Pifa, que este no sabe lo que pasó, yo sí sé lo que pasó, Michi incluso sabe lo que pasó, él está aquí en México, él ya sabe todo, incluso, está triste, por su primo, Kevin, de verdad, estamos todos tristes, yo estoy triste, no he querido comer, tengo más de dos semanas que no puedo robar tu mercado, porque yo presentía, persistí días antes lo que había pasado, y la verdad, voy a ver a mi hijo, creo que está llorando, esto está concentrado, la verdad, mucho problema, mucho problema, sabe que yo mejor voy a vender otra vez raspada, porque ya, ya, ese mechote de Pifa, ya está muy mal, muy mal, el problema, que todo está mal, y mientras no se calle la boca, va a seguir perjudicando a toda la familia, a toda la familia Benitez, y yo le digo, por favor, apóyeme, no se sea malita, vaya a decirle a Pifa, que se calle la boca, si no se calle la boca, por lo que hay problemas, ya, todos estamos molestos, todos estamos molestos, no quiero saber, no quiero entender lo que pasó, un accidente, y por favor, le pido a que le vayan y le digan, Pifa, por favor, que un problema, con tu familia Benitez, y todos a tu familia, no quieres un problema, con toda esta tragedia, y la verdad, él, si en verdad quiere saber la verdad, tiene que venir aquí personalmente, y que deje estar metiendo su cuchara donde no se debe, porque la verdad, no está correcto, está en peligro, mechete, espérame, ahorita te doy tu raspado, mechete, por favor, mechete, ok, no, 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 no te metes la mano, ok, no, no, no mete la mano, no mete la mano, ahora te doy tu raspado, ok, 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 espérate, estamos grabando video, espera, espera, ahora te estamos grabando video, ahorita, 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 espera, bueno, mi gente bonita, por favor, les encargo, que les vayan y que se calle, se calle la boca, por favor, por favor, se calle la boca, por favor,